Gracias, señor Ministro. Primero, dos, tres cosas como comentarios al pasar me parecen relevantes a los efectos de poder mejorar las políticas públicas que están vinculadas, por cierto, a esta temática en un buen punto. Vamos a tratar el presupuesto dentro de poco. Hay un proyecto presentado de mi autoría y que acompañan varios senadores para que los médicos del interior, que están más lejos de un radio de... ¿Ya sabe lo que voy a decir? Tengo una idea. Bueno, que no paguen ganancias, Ministro. La tarjeta sube con el subte, solo se atienden los de la capital, Ministro. En el interior hay que hacer 300, 400 kilómetros para llegar a un lugar con las condiciones básicas para poder hacerse un tratamiento o para poder tener un médico. Mejoremos la salud en toda la Argentina y que no paguen ganancias los médicos del interior cuando van a ser una guardia o un establecimiento público. Se están desordenando los gabinetes psicopedagógicos que tienen distinto nombre en distintos lugares, que son el primer lugar de atención de un embarazo adolescente. En la escuela, todos sabemos que es el segundo hogar y en muchos casos el primer hogar. En Catamarca tenemos un alto índice de embarazo adolescente y se están desordenando, por no decir, desarmando los gabinetes interdisciplinarios donde atienden a nuestras adolescentes. Esa es la primera recepción, sobre todo en casos de violencia y abuso intrafamiliar. El primer lugar que tiene una adolescente para recurrir muchas veces es su maestra, su preceptora, su preceptor, su directivo de la escuela. Dicen que en Catamarca, gracias a Dios, hace un par de años que no tenemos muertes por aborto. He escuchado una experiencia de protocolo de Rosario como muy positiva y han logrado bajar a cero también la muerte por aborto. No han hecho ningún cambio legal, no han trastocado nuestro bloque constitucional, han aplicado en un protocolo el caso FAL y no han hecho un dispendio ni legislativo ni político para resolver un tema de salud pública. Sería bueno que usted se junte, vea la experiencia y se junte con todos los ministros de salud de la Argentina, reunión que deben hacer seguramente cada tanto, porque creo que tienen muchas vías de solución que no estaríamos discutiendo estos temas y estaríamos discutiendo otros temas o por lo menos con un índice de mortalidad mucho menor al que vemos, que como bien se ha dicho acá, es la causa número 70. Acá algunos médicos dijeron, para entrar al tema concreto, usted es médico, que ellos hicieron un juramento cuando les dieron, para que les den el título. Y yo anoté de alguno de los médicos que lo expresó, que lo leyó, que dice, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de su concepción. Eso refirieron algunos médicos acá y lo ponían como uno de los elementos centrales de su objeción de conciencia. Yo desconozco si usted ha hecho este juramento o no, ministro. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No se hace más. Pero usted no lo hizo. No, no. No recuerda. No se hace más el juramento hipócrático. Pero usted no lo hizo. La verdad que hace... Pasó mucho tiempo. Le falla la vista y le falla la memoria. Le ha pasado acá también a gente que vino por algunas organizaciones. Eran muy específicos y muy seguros al hablar y ante unas preguntas si recibían aportes empezaban como a balbucear y como a dudar. ¿No quiere que le conteste? No, le pregunté si me dijo que no se acuerda. No, la verdad que si quiere le contesto lo que le puedo decir. No, voy a la pregunta. Le voy a la pregunta. Está claro que no se acuerda. Lo que le digo es que eso es lo que han jurado algunos médicos. Y ¿sabe qué me extraña, ministro? En toda su exposición no habló nunca ni del feto, ni del conjunto de células, ni del embrión, ni del niño por nacer. Y usted es el capitán del barco de la salud, ministro. No habló nunca. No mencionó la palabra, ministro. Y como capitán del barco de la salud, la verdad me apena. Me hace acordar al capitán del barco italiano que fue el primero en estar tocando tierra. Usted planteó acá, concretamente, concretamente planteó una política de salud que es exitosa. Que yo, a diferencia de la intolerancia de algunos senadores que lo quieren ubicar, lo quieren ubicar, que o es kirchnerista, o es no sé qué, o le piden la renuncia, celebro que alguna política pública en la Argentina se sigue y se continúe. Lo celebro y lo celebro porque se están dando resultados. Ahora usted, como ministro de Salud, se olvidó de nombrar el embrión. Nunca lo nombró. Nunca nombró que están en juego las 14 semanas, desde este juramento, desde la concepción, desde la Constitución, desde la concepción. Nunca lo nombró, ministro. La verdad, pensé que estaba escuchando al ministro de Economía, no al ministro de Salud de la Argentina. ¿Le puedo contestar? Sí, ministro, adelante. Respecto al juramento hipocrático, ya no se hace más, hace ya muchísimos a muchísimos. La verdad que no recuerdo cuántos, pero muchísimos. Es un juramento nacido en la Isla de Cosas hace más de 2.000 y pico de años. Digo eso porque me parece que las cosas van cambiando, las sociedades van evolucionando, los paradigmas van cambiando y obviamente uno tiene que adecuarse a esos cambios. Respecto a lo que usted me dice de la consejería de los gabinetes psicopedagogicos, estoy de acuerdo. De hecho, el programa de prevención del embarazo adolescente no intencional, uno de los objetivos y los componentes más importantes que tiene es la consejería directamente en las escuelas, es lo que usted dice. Y de hecho, en las provincias, incluyendo ahora Catamarca, se está comenzando a promover. Respecto a lo que dice Rosario, la verdad que la política que ha llevado a cabo la ciudad de Rosario, digamos que no es exactamente la misma que el resto de la provincia, porque en Rosario ha habido una política, digamos que ha mostrado mucha continuidad a lo largo del tiempo, ha sido muy exitosa. Y por supuesto que uno tiene que replicar esas experiencias exitosas en nuestro país. Ojalá podamos. Ha sido muy seria y muy buena. Y respecto al último punto, senador, yo dije que no quería, digamos, básicamente yo quería focalizarme en lo que son las consecuencias e implicancias del aborto clandestino. Y no quería entrar en una cuestión que tiene que ver, que es muy atendible, muy respetable, digamos, que marca muchas discrepancias y disensos, probablemente aquí mismo, que tiene que ver con el origen de la vida, el origen de la persona humana. Obviamente yo acepto, respeto, tolero todas las opiniones, todas las opiniones. Pero mi función como Ministro de Salud Pública es ver la realidad del aborto hoy en la Argentina en cuanto a las consecuencias e implicancias que tiene desde la salud pública. Muchísimas... Perdón, una última pregunta. Y me parece, Ministro, que se olvida la mitad del problema. Si hoy estamos todos acá con opiniones contradictorias, con decisiones difíciles que tenemos que tomar, con... A veces nos levantamos de una manera y nos despertamos de otra. Si para todos es un tema trascendente, es por la parte que usted se olvida. Si no, sería muy fácil. Si no, aquí, Ministro, no habría ninguna discusión. El problema es que para nuestra ley lo que usted se olvida, no quiere nombrar, no quiere designar, se niega a decirlo, es lo que está en nuestro bloque de constitucionalidad. Y es lo que dice en nuestro Código Civil jurado a fines del año 2015. Y es lo que usted acá, con esto termino, le hago la última pregunta. En el Plan Nacional de Prevención y Reducción de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, en un manual de instrucciones, no sé qué será, año 2017-2019, en el 4.4, obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en la adolescencia. En el último punto, dice, la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, la consulta preconcepcional, la atención de la salud materna y de las infecciones de transmisión sexual, que entiendo que se han disparado las enfermedades de transmisión sexual, entiendo que están repuntando, y el acceso al aborto en condiciones seguras. Esto es lo que garantiza, y desgraciadamente no está el Senador Pichetto, pero no voy a concordar ni con él, ni con usted, que esto tiene que ver con la evolución. Las mejores tradiciones de Carrillo nunca eran excluyendo a nadie, ministro, nunca eran excluyendo a nadie, eran incluyendo. Pero este manual lo reparten ustedes, y acá habla del aborto seguro. Es con la normativa vigente, interrupción legal del embarazo. No distingue para nada, ministro. Capaz que para usted ya es ley. Perdóneme, no, no. Perdóneme, pero sí distingue, senador. No, mire, léalo, se lo dejo para que lo repase. No, senador, está en la página web del Ministerio de Salud. Acá está, se lo dejo. Por favor. Páselo a sus asesores. Gracias, ministro. Muchísimas gracias, ministro. 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 Gracias, ministro.